Hoy, 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 todo oscuro, madre mía, vaya cuenta en escena, madre mía, vaya chulada, como si fuera una nave espacial, ¿no? Madre mía, van a disfrutar, bueno, después le leeremos los muchos comentarios que nos habéis dejado hasta el momento. Bueno, podemos aprovechar algunos, José Muñoz, uy, ahí ha fallado, se ha quedado cortado. Bueno, mientras que ya no, no nos da tiempo, sonido de escenario. Si has visto una luz, más allá de Venus y Plutón, es señal que hay vida inteligente y también esto es tu amor. Si has visto esa luz, que hace tiempo brilla y no apagó, me parece que te he dejado puesto en televisión. Que soy de otra galaxia, vengo de otro planeta, que nadie tenga miedo ni se vuelva a matar en la... Que soy de otra galaxia, que es bastante cercana, pa' que te hagan una idea, como de un millón de veces al acampar. Que hace mil años que, desde nuestro planeta observamos, y nuestra raza es, mucho mejor y super galo humano. Pero aquí vivís muy bien, así que hay un día pensé, voy a hacer lo mismo, voy a hacer turismo, voy a la tierra a ver. Y también pensé pa' mí, voy a ir con Patoni, calle a cada playita, y hay mucha marchita, y sale en trají. Te recogí un cruce en la que juega, quiere terminar una gasolinera, y me parece a mí que me he perdido, la vez que andaba a mí es que no me suena. Te traigo y pregunto a una camarera, y aprovechado y me pedí una entera, y nadie yo, chiquillo, estás en fuente, eres tan bella, tan carnavalera. Así que sin comerlo ni beberlo, aterrizé que te vuelve el arderón, y dije que ya está que aprovecharlo, que estás en fuente, eres tan bebrero. Me fui directo al campo, y daba que yo me daba, y a ti todo dio comien con tu celular. La rica naranja, la rica naranja, la rica naranja, la cumbia reculejera, pero fue del arderón, caballito al mundo, comiendo balmeras. Al cabo de un ratillo, hice algunos amigos, y me invitaron a una frita un poco dulce, a la que llamaba el río. Creo que mi tera me tomé una poca, y luego ya empezamos con la copa, y rematé la noche en casa toda, a ver la nave, ahora que en la pioca. Y aquí bailamos ángelando solo, y me quedé a dormir en el mamá nolo, y dije que ya pasó los carnavales, ya están aquí los viris espaciales. Ya están aquí los viris espaciales, pa' disfrutar los carnavales, nunca lo pensamos ni lo imaginamos, pero así sucedió. Ya están aquí los viris espaciales, ya están aquí los viris espaciales, pa' disfrutar los carnavales, nunca lo pensamos ni lo imaginamos, pero así sucedió. Oh, que se nos fue la pelota, y hemos mostrado la chirigota, y aquí estamos para dar la nota, para pasar después de dos semanas locas. Y para buscar un buen pollo, y hemos cogido la nave, y la hemos llenado de botellas, ahora seguro que si vemos las estrellas, ya vamos a la carrera, las murias del espacio exterior. Ya están aquí los viris espaciales, pa' disfrutar los carnavales, nunca lo pensamos ni lo imaginamos, pero así sucedió. No, 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 no. No, 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 no. Claro, un abrazo muy fuerte a los componentes de la Murga del Margarito, sé de buena tinta que han ensayado más que nunca y los nervios lo han jugado nomás la pasada. Ánimo porque soy la tradición, así es, soy la tradición, y han hecho disfrutar, que eso es lo importante, la gente se lo ha pasado bien con ello. Anabel Martín, qué bueno, la puesta en escena, la verdad que espectacular, esta puesta en escena, que nos están haciendo disfrutar los maguaqueños. Kiliop, Cap Tain, Jaramago, gran trabajo, otro año más, muchas gracias. Prometo hacer algún año en Gerudo, en Ecuador, una pequeña canción de Murga como agradecimiento a Fuentes por el trato que tuvo conmigo. Gracias a ti por el comentario Ahí escuchamos ya esos aplausos Animando ahí a la gente Muy buena presentación Con las letras haciendo referencia al tipo Como a las cuatro manos Y bueno, como bien nos dicen Las letras están muy relacionadas Que eso tiene mucho mérito Y además hace jugar De una manera también especial Ya les digo La forma de escribir Ya verán como es una historia Y nos van ahí metiendo Y nos van ahí conduciendo De una forma maravillosa Como tiene ahí Pedro Carmona en su pluma Desde el espacio lo vi Brillaba distinto Brillaba más fuerte Tenemos destino Ponga rumbo a fuente Dije pa' mí Abre los ojos La mente y el alma Que ha llegado a la tierra De la calma Donde se vive sencillo Y feliz Y me lancé Y me lancé Me lancé sin miedo A conocerlo Que hecho hay que verlo Vivillo y beberlo Embriague de las cosas Que no bebí Que una torre ya anciana Que ha teñido su cana Y guardaba el lugar Vivillo y un silo la imitaba Y la tierra callada Aguardando el puñal Vi una calle con salero Que tierra santa por febrero Y vi donde la cerveza Al sol se derrama Al fondo de mi alma Que a fin de semana Donde coge un tren Que embriague Y te lleva a salvar Vi que el otoño Todo lo tiñe de verde Verde aceituna Verde a los olivos Y cuando en verde Verde la cosa Echa negra Se busca el verde En la tierra De el vino Cruce y goza De la cruz y en su calle Pide un detalle Por ver y contar La muestra De los muros Del pozo La rea Porque aquí Todo el que viene Su corazón Amarradito Lo verá Y por eso estoy aquí No me pude resistir Tus encantos Me retaron Yo me tuve que rendir Y aquí me tienes de nuevo Loco, loquito, perdido Que pa' entregarte Mis besos He cruzado El universo El mundo Y aquí me tienes de nuevo Te voy a echar Oye está ese pasadoble Que nos han dejado Coquili espaciales Suenan genial Esto es carnaval Me encanta Que sigan muchos años más Como suenen Que detrás En Muñoz caro La verdad es que sí Lo estábamos comentando aquí Al micro cerrado Que bien suenan Suenan espectacular Y vamos Monero, un saludo, Pedro, eres el mejor cámara que hay en toda España. Bueno, cámara y realización y lo que se le eche. Y también es un crack Antonio Flores y Juan Recio, que son los técnicos que están haciendo posible cada uno en su labor esta transmisión. Eike Villar Mendoza, desde Córdoba escuchando a Chiricotas de mi pueblo. Un saludo, Eike, que te vaya muy bien en el torneo. Eike, descansa que tienes un partidito muy curioso. Tú descansas, campeón. Son las 10 y 5. Bueno, todavía... Ah, tiene que estar en la cama, dentro de nada. Esos cobitos, qué arte, Antonio Guerrero. Pero la verdad que ahí están en el escenario. Arte tiene parrabiada. Si te hechizaron los trucos falazos Si te creíste al demonio y al mago Te invito a mi hijo a volver a mirar. Dime qué ves Si ves un bicho tan raro y tan feo Si ves mi pinta, mi ropa, mi pelo Mira otra vez que yo soy mucho más Soy lo que hago y lo que digo y lo que digo y lo que digo y lo que digo y lo que canto y cante Soy mis palabras calladas, lo que cuento a mi almohada Soy lo que quiero hacer y lo que quiero hacer y lo que quiero hacer. ¡Vamos de mañana! ¡Vamos de mañana! ¡Vamos de mañana! ¡Vamos de mañana! Mira otra vez, mira, ve tenidamente Mira de nuevo, conoce y entiende Que en este mundo Si es que somos todos iguales Nos hace iguales el ser diferente Abre los ojos y si no ves, abre la mente Mira a través de la diversidad Ya verás que este mundo se ve más bonito Cuando ves gente blanco y en negro Existen colores infinitos Y ahora tú que estás ahí Si miras, pero ves Si te ciegas los prejuicios Si jugas, sin conocer Si sientes miedo y rechazo Cuando miras de enfrente Y ve quién no eres como él Mírate y dime que ves Mírate y dime que ves Si quisieran, podrían ser también Una comparsa Porque suenan muy bien Y cantan muy bien Tienen una voz muy bonita Y además la letra, pues, espectacular Tenemos también ahí Que cómo cantaron las niñas Nos dice Roberto Páez Pues mírate, en el canal Youtube Fuentes de Andalucía Ahí puedes darle para atrás A la transmisión y puedes verlo Y si no, pues nada más que termine Pues ahí va a estar guardada Para que puedan escuchar Han estado espectacular las mera aquí No son realmente las niñas La ocupación de las niñas Hay que diferenciarla Francisco Cobos Taño Sale con su sobrina Reyes Ahí está Con su sobrina Reyes Está Francisco creando cantera Ahí está creando cantera Como también lo han hecho Y lo están haciendo los margaritos Zacarías Atrustegui Qué bueno Manda un saludo a mi amigo Elber Galarda Un saludo Elber Galarda Eso es la broma Ha estado rápido, Zacarías Ahora está Que moda entre muchos hombres Que se están quedando cargos Hace turismo en Turquía Qué verdad Que van allí todos los cargos Como si fuera la Meca O la tierra prometida Todos van mollo Todos van sin pelo Todos como una bola de billar Luego a la puerta Traen a la neña Hay chiquillos pero ¿Tú a quién van allá? Muchos vuelven con el pelo rizadito Y yo no digo Que se esté feo ni chulo Pero mami Que esos pelos Son de los muertos A la cara culo Que me gusta Un chiste verde Y ya frecuente Encontra gente De fuente Que antes tenía Un plazo frente Que te deslumbraba El brillo O que tenía La coronilla Toda pelada Y sin un solo pelillo Y ahora lo ven Y dicen Esto no puede ser Esto yo más cargos Que si la salga Está flequillo Dicen que así Se sienten mejor Que perder el pelo Les da pena Y que también Lo hacen paligar Y que se fijen las nenas Ya mismo Nos encontramos A gorditos Con un piazo melena No vengo A conquistar No vengo A invadir fuente Tuvimos un problema Tuvimos un accidente Perdi el control De la nave Por poco No lo contamos Nos estreñamos En fuente No ve a la que nos pegamos No ve a la que nos pegamos No ve a la que nos pegamos En carnaval Nos la pegamos Bueno, pues haciendo referencia Al tipo Siguiendo esa línea Que se le ocurrió A Pedro Carmona Y ahí continúa Sobre el escenario Qué marrón Lo que está pasando En fuente Salen los coches Ardiendo Ya vino Ya vino Por noche fuego Dicen que Ha sido un cortocircuito Los muertos El cortocircuito Los muertos De verme lleno Nuestro gobierno Puso remedio Y dio corriendo Una solución Y por lo visto Han puesto Un sereno Que patrulla El pueblo Hasta que sale el sol Y el sereno El pobrecillo No da más Dice que Se encuentra fuego Todas las noches Y está la cosa Que arde En la parte De atrás De algunos coches Bien, me gusta Un chiste verde Yo de todo esto Por el Facebook Me enteré Porque hay un amigo Que en todas esas cosas Me nombra Y el culebrón Que hay montado Por ahí A mí la verdad Me asombra Que soy a mí Me tienen sin vivir A ver si pueden decir Quien es la cara De la sombra También me enteré Lo perfugó Ese lleno De secuestradores Que yo el otro día Ese a correr Con un susto de cojones Cuando vi la furgoneta De un ritano Que vendía melones Lo vengo a conquistarlos Lo vengo a ir para disfrutar Tuvimos un problema Tuvimos un accidente Vení en control de la nave Por todo Cuando estamos Nos enseñamos Es fuente Y no ve a la que nos pegamos No ve a la que nos pegamos No ve a la que nos pegamos En carnavales Nos la pegamos Ahí está haciendo referencia Fuente de Andalucía Esos coches quemados Los cumple Los cumplecitos Hay un poquito De política En la sombra Los comentarios Que se van dejando Por ahí Por las redes sociales Y hablando de comentarios También tenemos Juan de Botellón Se la hemos olvidado Y bueno También ha hecho referencia También a Los calvos Es que la edad No va pasando Y el pelo Cada vez se nos va cayendo Tomás Ha hecho también ahí la referencia Bueno DJ Zepo 25 Buena retransmisión Estupenda Aquí esperando a mi socio Orcaise Ya viene Ya viene Orcaise Pues ya va hasta ahí arriba Antonio Gómez Vela Toma Isabel María García Que arte Matías Sánchez Que saludemos A Mari Conde Fedia Saludada que edad Y mucho calvito Los años no perdonan Lo acabamos de decir Y te ponía En tratamiento de lluvia Bueno Escuchamos ahí Bueno Pues nada Vamos ya a terminar Con el Popurrí ¿Vale? Y nada Y no nos queríamos ir Sin daros las gracias Por venir Escucharme un año más Y que va por usted El Popurrí Y bueno En particular También se lo queríamos Dedicar a nuestro amigo Miguel Navajilla Que está por ahí Que aunque este Este año no ha salido Mucha gran parte Del trabajo que hay aquí Es gracias a él ¿Vale? Un aplauso para él también Pues ahí está Juan Dedicándole Este Popurrí A Vivienda Navajilla Que se casó En octubre del año pasado Desde la agrupación Le prepararon un paso doble Y hasta ahí No empezaron a preparar El repertorio Y está ahí Escuchándole Pasándolo Regular Porque le gustaría Estar ahí arriba Seguro, seguro, seguro Aunque este año Le decía que lo iba a vivir Somos una hogar Si no un ping-pong Que venimos Desde Plutón Desde Plutón Como Asagón ¿Por dónde coño señor? No te vayas a asustar Ping-pong Que venimos Y son de pan Para reír y disfrutar Y si podemos ligar Soy de lejos De muy lejos De muy lejos De muy lejos Hasta allá De los braíos Soy viajero Del espacio Vente que te cuente Nuestra aventura espacial Que el marciano Ya llegó Ya llegó Ya llegó Que el marciano Ya está aquí Ya está aquí Ya está aquí Presta mucha alección A nuestro popurri Un día casi sin pensar Dije Me voy de viaje Le llega a sopa La nave Y cogimos el equipaje Mi madre toda preocupada Ay niño No pase hambre Y me lleno la maleta De tortilla Y de friambre Salí de mi planeta Tú imaginas detrás No me hagas la papeleta Del cateto facial Pa' cubrir la paleta Yo tengo fuente Mi maleta No sé dónde está Y no entiendo un carajo Cuando me hablan inglés Me cago en el B1 En el B2 Y el B3 Que en los mares Cojo la carta Pa' señalar Lo que quiero comer Y hemos estado de ruta Por toda la galaxia Y no veas que alucin Y no veas tú Que gracias Que vaya el planeta Que vaya el bien inteligente Que da igual donde vaya Por lejos Que se hace cuenta Bien de fuente Que estuvimos en Plutón Vaya vacío Y si me ves algo moreno Es que estuve en el sol He visitado en el sur Porque hay allí un puticlub Como ninguno Sabes No, también No, no, visite En tu buñecol de Martí Y el jueves Lo sé Otra no extraviamos Con una salida equivoca Y aquí abajo Y abajo Ya estamos en la tierra Y la verdad Que cuando llegamos A la tierra Un poquito Nos disgustamos Que todo el mundo No tenía miedo Que esa vez pensado Que yo aquí Vengo a comer Debo decir Que me hace daño Que me traté Como a un extraño La gente me huye Todos salen corriendo Igual que mi novia Si me huele el aliento Le preguntan unos chavales Por qué salí corriendo No inquieto Y me di un chavalito Cúchame atento Con las luces de la nave Y los nota verde dentro Os habíamos confundido Con el cabo Y el sargento Me fuimos a la oficina De turismo Para menos ser de vuestro Por decir Lo más importante No lo vamos a morir La central solar Ya la hemos visitado Y debo decir Que está ahí equivocado Y eso no vale el día Que ya da el colacao Y nos llevaron A la casa de los cifrianos Pero no me lo presentaron Estarían los preocupados La verdad que estoy loco De contento También nos enseñaron En el comento Que bonito Dolora Y también Las hermanas Que Alegría Se también Nos han llevado Que la casa de Dios Y los divinos No sabía Que en la tierra Lo llamaba Y faustino Dije Y hace turismo Al solito Que este pueblo Es muy bonito Y que el mundo Me ha dicho Lo mismo No puedes perderte El paseíto Chiquillo Me doy un cafelito Al solito Y el sitio Es tal como dice Eso ahora Cuando termine Me voy directo Al paradiso Baby Yo represento A la galaxia Traigo toda la marcha De la Andromeda La marcha espacial De flow estrellar Galaxia latino Sí Porque nos gustamos Para durar Porque lo que queremos Es disfrutar De toda la marcha Que tiene En este pueblo Así que está tardando La luna Me puede ir llenando Que los aliens Están detonando Y no pueden parar De bailar Vamos a pasarlo bien Y vosotros también Pidamos otra Compatida Lo que quiere usted Que los marcianos Os invitamos No tienen miedo Así que no paramos No estamos entonando Las militas Se están acercando Con la verdad Me estoy expresando Y no es que me parece Realidad La verdad Que nunca me comunas Y es que no Milito cosa igual Sé que soy algo raro La verdad Pero tampoco estamos A mal Pero niña Mira, mira, mira A ver No digas que no Que algo bueno Gente No digas Ay, ay, ay Que no estoy tan Si dices Que no Ya no existo Que no Claro Que nadie se va a fijar Nunca era el marciano No, no, no No se mueve el marciano No, no, no Mira el marciano No, no, no Mira de amor No, no, no No, no, no Que tengo toda la nave Empapelada Y con serpiz tuyo Sé que estoy raro Con un picazo Mira al revés Un brillo más feo Que mirarle a otro los pies Pero es que tú Puedes llenar Estrellas de universo Pero es que tú Me iluminas por dentro Tan solo tú Oh, boom La luz a mi universo Tan solo tú Me iluminas por dentro Y debo decir Que la mujer en este planeta Una pan es donde van Pero esa le nos da Y con ventas Y con ventas Me gusta como vive la gente de fuente Yo tengo claro, ya soy vida inteligente, no peguen treinta puertas a los extraterrestres. Yo ya me he decidido a hacer con ustedes, me compro un par de garros y salgo de paseo. Luego me voy a alzar de allí de colegueo, yo invito a los de fuente, hago lo que veo. Mis gargos son muy malos, pero yo troleo, vamos a ver el fuente, todos los invito. Yo miro a los de fuente, luego los invito, le digo al árbitro de todos los monitos, ya casi que lo tengo, ya casi soy contaniego. Alías, pero contaniego, que yo ya soy más de fuente, que ya me vuelva a manchego, ya soy contaniego. Nos hemos empadronado aquí. Y ya lo que haces, contaniego de verdad, hemos buscado trabajo y al final vamos a verdear. Y no ponen peonar, y el campo está fatal, y con cuatro manos sacamos el honar. Pero vamos la pena con litros fresquitos, y cuando llega el fin de salgo arreglaí. Los fripos como el arrupo del flamenquito, del primero hasta el último en el paseíto. Las fiestas de este pueblo es que me vuelven locos, que andan los carnavales, me saben a poco. Sobre todo la feria, te juro la dor, me encanta ver seco y al pollo con el toro. Ya soy contaniego, alguien pero contaniego, que yo ya soy más de fuente, que ya me vuelva a manchego. Ya soy contaniego, no hay no empadronado aquí. Ya soy contaniego. ¡Ole, ole, ole! ¡Levantan al público! ¡Pedazo de popurrí! ¡Sí, señor! Todo el mundo, desde luego, los comentarios dicen lo mismo, van por la misma línea. Que por los aplausos que están escuchando y viendo, la califican ahora mismo como la mejor actuación hasta el momento. Le dejamos con sonido de escenario. ¡Ole, ole, ole! No me enrollo mal. No me enrollo mal. Perdona si me hago el rey, por loco. No me enrollo mal. Por fin. Me quedaba mal. ¿Quién me iba a decir, yo que no pensaba ni venir? ¿Quién me iba a decir, que ahora no me quiero ir? Yo vine porque me dijo un demonio, que le dijo un brujo Allí va a pasarlo bien, no me lo pensé Corriados y amigos, los traje conmigo Y aquí estamos otra vez ¿Qué haces? Casi tres años, yo era un extraño Hoy soy uno más Y si estamos de paso, el día que me marches Me voy a llevar Voy a llevar el agua de tu pilarillo, la caña del alamillo, también me voy a llevar Arena blanca de los cerros de San Pedro y un claverito del monte del señor de la humildad Voy a robar un cosito a la cruz caro, a cabalón de valle y sentir que estoy en mi hogar Y voy a llevarme una doquín de la carrera, pa' pisarla cuando quiera y revivir tu carnaval Y voy a llevarme conmigo, doy todos tus rincones, con planeras de ilusiones Quizás hay charlas en algún bar, yo se larga de verano, bailando el sol de la libertad Voy a llevarme conmigo, doy todos tus rincones, con planeras de la humildad Y voy a llevarme conmigo, doy todos tus rincones y sentir que lo sellan Voy a llevarme el agua de tu pilarillo, la caña del alamillo, también me voy a llevar Arena blanca de los cerros de San Pedro y un claverito del monte del señor de la humildad ¡Qué bonito este cierre! La verdad que es muy sentido, muy bonito Haciéndose repaso por Fuentes de Andalucía Siempre dedican algo a Fuentes de Andalucía Arrancan el aplauso Esa despedida, qué bonita la despedida, sí señor Desmone en el broche y hay mucho que contarle Antonio Gómez dice que la crítica es flojita Que hay que dar más caña, que estamos en carnaval Eso nos dice Antonio Manuel Rodríguez, un saludo a Roberto Páez Que me recuerda a los maguaqueños Juan León, por los aplausos, hasta ahora los mejores Lo hemos dicho, María Luisa Pérez, Ole All my people, Antonio Guerrero Esto sí que es una chirigota José Muñoz, caro, se nota mucho el trabajo Y el respeto que tienen por esta fiesta Seguir tomándolo tan en serio como hasta ahora Deseando escuchar más en la carrera Laura Morente, Ole son maguaqueños Disfrutadlo, bravo por la chirigota Y bravo por el gran carnaval de Fuentes de Andalucía Enhorabuena, Juan Daniego Antonio Guerrero, Juan León Chirigota que va a arrasar en la carrera Y Juan Carlos que por fin se nos suma Me acabo de emocionar con esta última cuarteta Qué manera de escribir de Pedro Que siempre le canta cosas a su pueblo También lo acabamos de decir Los pelos de punta, Isabel María García